Seguimos en la misma página de antes. Fijaros, he dejado de pulsar la imagen y ya me aparece otra vez todo. Y para que veáis cómo queda esto, he cogido de aquí un poco de texto y lo voy a pegar por aquí alrededor. Fijaros que como la distribución de la imagen era que el texto arriba y abajo, pero por ejemplo yo podría decirle que el texto lo quiero alrededor o al revés. Y la imagen a este lado. Esto es un ejemplo de una página y el texto vendría por aquí. Fijaros que al borrar muchas veces la imagen al estar enlazada os la lleváis. Le daríais a deshacer y ya con eso lo tendríais hecho. Por ejemplo, a esta frase le voy a poner un enlace a otra página. Vamos a poner, fijaros, que si vosotros vais dejando que el programa se lo vaya pensando, muchas veces os va a salir la página. Vamos a añadir un enlace. Y por ejemplo, vamos a cambiar la distribución de la página. Ahora mismo es solamente una única zona y podríamos poner dos zonas. Si por ejemplo quisiéramos tener una página principal y aquí una serie de enlaces que me podría venir muy bien. En este caso voy a mantener una zona. Fijaros que aquí he borrado este contenido que aparecía aquí en el lado. ¿Que lo quiero volver a dejar? Pues le pongo dos. Y fijaros que aquí ahora mismo no aparece nada, pero yo podría poner lo que yo quisiera. Por ejemplo, dentro de los módulos de contenido, una galería de fotos. Claro, ahora mismo no tengo prácticamente salvo una fotografía. El título pues le voy a llamar ejemplo de galería. Transición rápida, más o menos media, a gusto. Como una película, y este color. Hecho. ¿Que es lo que va a pasar? Pues vamos a guardarlo y vamos a ver. Guardamos nuestra página. No es necesario ponerle ahora mismo ninguna descripción. Y ahora fijaros. Fotografía 1 de 1. Es que solamente tengo una. Ejemplo de galería. Vale, aquí habría que escribirlo bien. Bueno, ya tendría hecha mi primera página. Fijaros que aparece aquí un mensaje en gris. Bienvenido. Esto es un sitio que cualquiera puede construir a la vez. Es sencillo. Bueno, este mensaje se puede editar. Y es conveniente editarlo y ponerlo. Porque es un mensaje de bienvenida, como estamos haciendo en español, pues en español. Y todas esas cosas están aquí, en settings. ¿Qué podemos hacer dentro de la configuración en settings? Vamos a pulsar. Y os voy a mostrar lo principal. Lo primero. Justamente, en comunicaciones, el mensaje de bienvenida. Pues este es el mensaje de bienvenida. Y le digo que guarde los cambios. Sus cambios han sido guardados. No me gusta la plantilla esta que he escogido verde. Pues me voy aquí a plantilla. Y escogería, por ejemplo, esta. ¿Vale? Hay bastantes galerías. Las plantillas en verdad, poquito se van a utilizar. Nombre y logotipo. Ahora mismo aparece arenario de TIC. Ese es el nombre. Le podría poner una imagen. La descripción del sitio. Y que es de educación. Podría cambiarlo otra vez. Estilo es la combinación de colores y fondo que yo tengo. Por ejemplo, podría coger esta. Si yo quisiera, dar a guardar cambios. Estadísticas, permisos. ¿Quién puede editar aquí la página? Y la siguiente que vamos a ver va a ser. Cómo invitar a alguien. La mensajería interna que tiene el sitio. Cómo crear unas páginas aquí. Y las distintas opciones que tenemos aquí en el menú principal.